La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. A veces es muy fácil como que nada más dar a los animales como si fueran un juguete, o sea, es un regalo, un juguete para el niño, para la niña, pero no se le habla de todas las responsabilidades que esto conlleva, o sea, desde el cuidado, el alimento, la limpieza, el espacio donde va a estar. Si se hacen las cosas de esta manera, o sea, mal, dándolo como un regalo, se convierte en eso, en un juguete. Entonces, como cualquier juguete, la novedad dura un rato, nada más. Obviamente un niño, depende mucho de la edad que tiene, si se va a ser responsable o no. En realidad la responsabilidad suele pasar a cargo de alguno de los adultos, o de algún hermano mayor, o hermana mayor. Entonces, termina siendo obviamente una tarea más, y entonces es cuando los perritos, los gatitos, terminan siendo uno. Abandonados en azoteas, en patios, en cocheras, de manera permanente, donde únicamente, si bien les va a los animales, se les da comida y agua de manera regular. De la importancia, uno, que se hable de la responsabilidad de lo que es tener un animal, que un animal, caso de perros o gatos, puede llegar a vivir muchísimos años, o sea, de menos de unos 15 años a 15, 18 años de vida, teniendo obviamente todas sus atenciones médicas, vacunas, etcétera. O sea, realmente es un compromiso muy largo, que se convierte en parte de la familia. Otra responsabilidad importante, bueno, es entender que no es necesario que los animales tengan crías, porque luego hay este como desconocimiento en el que humanizamos al animal, y decimos, no, es que necesita tener una camada. No es una persona, no necesita tener una camada. De hecho, los veterinarios nos han dicho todas las consecuencias, por ejemplo, negativas que tengan camada, sobre todo razas pequeñas, razas chicas, que son las que más compran en las casas. Sino que también se puede aportar, esterilizar a un perrito en situación de calle, existen muchos programas en apoyo a animales callejeros, vacunar, perdón, vacunar a un animalito, poner alguna casa temporal. Por ejemplo, nosotros tenemos el proyecto de casitas para callejeritos, donde es un programa en el cual se ponen casitas animalitos en situación de calle. Entonces, hay diferentes formas en las que pueden contribuir a la ayuda de los animales, y dar una mejor situación de vida, que terminen en patios azoteas o en abandono.